Ahí te vas a dar cuenta. Diste la luminancia y después color. Cuando corres el de color también hacia la derecha, la luminancia a la derecha y el color a la derecha te satura el color. Te gusta saturar y chingarse. Te das para el otro lado y te lo saca. Claro. A mí me gusta todo esto. La verdad que es una buena etapa para mí. Mira, te veo medio mal. Te veo medio mal la imagen. ¿Por qué? No, la calidad. Calidad de imagen. No, ahora te veo bien otra vez. Ah. Te me fuiste un momento. ¿Y viste la hora de los hornos? La vi entera. Cuatro horas, eh. Ah, la mierda. Yo hace mucho que la vi. Pero me gusta mucho porque tiene tres partes y, es verdad, en la proyección paraban para hablar de política. Claro. O sea, en la misma proyección. Él siempre fue muy peronista de Perón. Sí. Sí. Mirá, hay una cosa que... que vos sos de sobra, estoy seguro. Uno tiene que aprender también a leer entre líneas, ¿sabes? Y lo que leí de ese documental es que... Habla de eso, de que Argentina sea un país libre y que no esté ligado a ninguna potencia económica y que sea una potencia económica en sí. Bueno, eso todavía no se logró. No. 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 No.